Esquizo, ¿cómo hago para actuar normal y sacarme a la morrita que me gusta? No intentes actuar normal, no vas a poder, literalmente te estás acercando a la persona que te gusta, que te llama la atención. Solo intenta ser claro con tus emociones, eso es todo. Hola, me gusta, sin fin, debes entender algo, tú ya tienes el no. O sea, tú en este momento ya tienes el no. Bueno, lo que te queda, lo que te queda es buscar el sí, a través de ser claro y declarar tus emociones. Mira, fíjate, ¿sabes qué? Me gustas. ¿Cómo sabré cuál es el momento indicado? No existe tal cosa como el momento indicado. No existe, no lo busques, no lo esperes. Solo sé claro y ya, si le gustas o si le llamas la atención, va a salir la cosa. Yo lo que recomiendo una y otra vez es, en vez de llegar y decir, me gustas así de la nada, es, ¿te gustaría ir a tomar un café? Porque si no te acepta la querer salir, pues, muy probablemente no le guste, ¿sabes? A no, pero, o no le dan permiso. Si sí te acepta el salir por un cafecito o por unos tacos, por una torta, por una pizza, puede que sí haya interés, pero, pues, puede que, pues, mínimo haya un interés, pues, para la amistad, para pasar la chida chido juntos. Y si sí te acepta salir, ¿sabes qué? Concéntrate en pasarla bien con ella. No te concentres en, oh, tengo que quedar como un chad, tengo que, inmediatamente, en todo momento, dejar en claro que, 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 que yo soy súper a esto y súper lo otro, para que ella se enamore de mí. No, trata de pasarla bien, trata de pasarla bien, y créeme que eso es lo mejor del mundo, porque, va, le declaras tus emociones, pero ella no te dice que sí, ella no quiere algo amoroso contigo, pero, hey, se la pasaron chido, pueden ser amigos.